Miren nada más amigos Amigos, está nevando Cuidado con la avalancha Cuidado con la avalancha No, me va a alcanzar, me va a alcanzar Casi me alcanza, casi me alcanza No puedo controlarme Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el especial navideño El especial de navidad Porque hoy es navidad y quiero desearles Pues una feliz navidad a todos ustedes Que la pasen muy bien este día Que reciban todos sus regalos Y bueno, en este video vamos a ver los mejores Mods de Sonic Vamos a ver los mejores mods navideños ¿Ok? Y bueno Pues les deseo una feliz navidad a todos mis suscriptores Y si no están suscritos Pues suscríbete ahora ¿Qué estás esperando? Y bueno, miren como pueden ver Aquí tenemos Tenemos Tails Tenemos Tails Elfo, Tails, Duende No sé quiénes son los que Los que ayudan a Santa A Santa Claus No sé si son duendes o son Elfos Y aquí tenemos a Knuckles Reno Knuckles Reno Preciosísimo Se ve genial Se ve muy chistoso Vamos a verlos a todos ¿Ok? Vamos a verlos a todos Bueno, por lo menos a Tails y a Sonic Y vamos a ir a Ice Cap Amigos Vamos para allá Pero antes de ir a Ice Cap Amigos Miren nada más Wow, amigos Tenemos Tenemos Station Square Nevado Así es Station Square Nevado Vamos a verlo 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 Para poder instalar este mod Fue un poco complicado Que genial amigos Que genial Tenemos todo Station Square Square Lleno de nieve Está súper 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 Genial Y bueno Pues antes de ir a Ice Cap Vamos a ver a Tails aquí en Station Square Navideño Amigos Vamos a verlo ¿Ok? Aquí están Tails Adorable El súper adorable Tails Con el traje de duende Está bastante Bastante Genial El traje de elfo Duende Como lo quieran llamar Bueno Creo que ahora sí Es momento De ir Al Ice Cap Amigos Vamos Amigos Miren Aquí tenemos el Ice Cap Y estamos con Tails también No estamos solos Pero bueno Quiero ver Cómo podemos cambiar de personaje Porque no me sé Oh Amigos Miren Ya soy Knuckles Ya soy Knuckles Y así Puedo cambiar entre Sonic Y Knuckles Amigos A ver Me lo quiero poner de compañero Bueno Vamos a ponernos Big A ver Somos Sonic Somos Sonic Ahí está Ya somos Sonic Amigos Ya somos Sonic Me voy a poner a Tails Pronto Ok Pronto Digo a Knuckles Voy a ponerme a Knuckles Pronto Me lo voy a cambiar Solo que Oh Por Ice Cap Vamos a ver Ya quiero llegar a la mejor parte Que es la parte de la patina Esa está Amigos Ah Wow Oh oh Es un CPU Ah Se ha cargaseado No No debería No debería de tener Ningún problema Ahora A ver Wow Que le pasó a su cara Que le pasó Amigos Pero que la vida Tan perfecta Wow 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 Y hay que tener cuidado Amigos Es que estoy jugando Con teclado Y eso es muy complicado Wow Cuidado con la avalancha Cuidado con la avalancha Wow 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 No Me va a alcanzar Me va a alcanzar Casi me alcanza Casi me alcanza Casi me alcanza No puedo controlarme Wow Cuidado Cuidado Wow La música está diferente Amigos También La música está diferente Wow Wow Está genial Amigos Está súper Wow 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 A ver Cuidado 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 Wow 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 Está súper difícil De controlar En teclado Amigos Eso está súper Vamos al truco Vamos al truco Wow No hice truco No hice truco Amigos No hice truco We Ni siquiera recuerdo Si lo hace Pero no amigos Aquí no acaba Aquí no acaba Vamos Wow Wow Alguien nos está buscando Amigos Alguien nos está buscando Y es Eggman Oh Wow No, no, no No, no, no No, no, no Es Eggman Que quiere pararnos Para evitar la navidad Y hemos llegado Hemos llegado Wow 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 Tranquilo Tranquilo Sonic Tranquilo Creo que es hora de ir A Sonic Adventure 2 Aquí estamos amigos En Sonic Adventure 2 Vamos a ver un mod navideño Que de hecho ya habíamos visto en el canal Que si no has visto la primera parte O el video anterior de este mod Les voy a dejar el video en la parte de arriba Ahí lo pueden ver Pero es que nos ha faltado ver Vallas cosas de este mod Y lo vamos a ver ahora mismo Vamos a ver este mod En este mod Bueno Pues podemos jugar con personajes navideños Y también tenemos varios escenarios navideños En Chao World navideño Y ahora tenemos Chao Race navideño Amigos Así es Eso es nuevo Vamos a verlo Vamos a darle en State Select Vamos a ver las carreras de Chaos Amigos Vamos a ir aquí Y ahora tenemos a Tikal A Metal Sonic Y a Chaos navideños Así que vamos a primero entrar con Tikal Al Chao World Luego vamos a ver a Metal Sonic Y luego vamos a ver a Chaos Vamos a jugar Vamos a jugar la carrera navideña De los Chaos Amigos O de los Chaos Como les quieran llamar Que en realidad creo que se les dicen Chaos De hecho si Bueno vamos a ir Allá Vamos Miren nada más amigos Bienvenidos a Snow Garden Bienvenidos a la Navidad Del Sonic Adventure 2 Aquí tenemos a Tikal La super super adorable Tikal En su traje navideño Vamos a ver Vamos a darle mimos a este Chao Que bonita se ve Tikal Que preciosa Que adorable Se ve super 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 duper bien Ahora miren Puede volar y todo Aquí tienen la animación de volar Y vamos A ver los otros personajes Y luego vamos a ir a la carrera Ok Miren nada más Así es Aquí tenemos a Chaos Que es un árbol de Navidad Es un árbol de Navidad Amigos Así es Chaos Miren si nos ponemos Nos ponemos aquí Uff Uff Se confunde con el árbol Amigos Se confunde con todo Porque es un árbol navideño Hasta con la estrellita Y todo en la cabeza Está super genial Que precioso Se ve Me gustaría más Que se viera transparente Pero creo que la idea Es que no se vea transparente Porque se supone Que es un árbol de Navidad Está hecho de hierba No de agua Y bueno Se ve genial Ahora vamos a ver a Metal Sonic Y luego vamos a la carrera Aquí está amigos Metal Sonic Navideño En el Chao World Navideño Aquí lo tenemos Tiene un moñito Creo que es la única diferencia Que hay La verdad Y tiene algo en el ojo No sé qué es Tiene como una ramita O está como roto No sé Pero tiene algo en el ojo Y tenemos el moñito Navideño Que creo que es el que Le pone AB En Sonic Mania Adventures No sé Pero bueno Se ve muy muy bonito Y ahora sí amigos Vamos a la carrera Navideña De Chaos Muy bien amigos Y aquí estamos En la carrera De Chaos Navideña Amigos Estamos con Ice Cap Como pueden escuchar Es la música de Ice Cap Estamos con Llenos Llenos de nieve Amigos Estamos Llenísimos de nieve En todos lados Vamos a ver Ese es nuestro Chao Vamos a darle Los ánimos Está peleando Contra muchos clones Vamos Chao Vamos Chao Vamos Oh no Lo asustaron Amigos Lo asustaron Vamos Chao Levántate Levántate ¿Qué te pasa? No se quiere levantar Ya está Ya está Ya está Oh no Es que amigos El mío es apenas un bebé Es apenas un bebé Creo que no he escogido Un buen Chao Para esto Pero bueno amigos Ahí está Todo lleno de nieve Todo nevadísimo Todo épico Vamos amigo Corre Vamos a quedar en último Vamos a quedar en último Hemos escogido Al peor Chao Para esto Guau 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 Amigo Corre Amigo Corre Amigo Corre Si Vamos a quedar en último lugar Completamente Estoy seguro Completamente seguro Apenas estamos saliendo De la cueva Apenas estamos saliendo De la cueva Todo el mundo Ya llegó a la meta No Amigos No No Guau Creo que no escogí Un buen Chao Para esta carrera Guau Creo que no lo he hecho Amigos No he hecho una buena decisión ¿Por qué no me han dicho nada Antes de escogerlo? ¿Por qué no me han dicho nada? Es broma Porque no es en vivo Ya vamos a llegar Amigos Ya vamos a llegar Estamos en la salida Estamos Ya en la nieve final En la nieve Si digo en la nieve final Porque es la nieve de la zona final A eso me refiero Ya vamos a llegar Vamos Chao Vamos 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 Usa todo tu poder para llegar Yo ya no puedo hacer nada Amigos Ya no puedo hacer nada Bueno Amigos Hemos llegado en el último Creo que ya es hora de ver El siguiente mod Que va a ser en Sonic Forces Creo Si Y luego al final Sonic Mania Vamos Muy bien amigos Aquí estamos en Sonic Forces Esta vez con temática navideña Va a estar super super genial Van a ver como Green Hill Zone Ha cambiado completamente Green Hill Zone Está nevado Y no solo eso Sino que tenemos el outfit El traje navideño de Sonic Así que vamos a verlo Vamos a jugar Green Hill Zone Y puede que veamos Una pequeña cinemática Para pues No sé Para algo de entretenimiento Para que lo puedan ver Mucho mejor Vamos Allá Green Hill Lost Valley Pero Miren nada más Amigos Amigos Está nevando Amigos Está nevando En Green Hill Zone Está nevando En el mundo De Sonic Ya es navidad Ya se siente Completamente navidad Wow Que increíble Se ve Y miren Si podemos A ver Quiero hacer un acercamiento A ver Era con esto Ya está Ok Wow Amigos Que épico A ver Vamos a subir un poco Ah Ah Es difícil Lo siento Es difícil Mover esto Wow Que bien se ve Amigos Wow Me encanta Me encanta Dejen su like Por esto Amigos Y suscríbanse Wow Bueno Vamos a continuar Wow Me encanta Es que la nieve Y todo Bueno Ya es hora Amigos Ya es hora Vamos Sonic Por navidad Miren nada más Este traje Amigos Este traje De Santa Claus Y con la nieve En todo Green King Zone Me encanta Amigos Me encanta Wow Cuando se acabe Este video Coméntenme Déjenme En la sección De comentarios Eh Su comentario Y díganme Cual ha sido Su mod favorito De todos Esos Vamos Vamos Los diálogos No se que ha pasado Con los diálogos Wow Habrán paso Que Sonic Está aquí Para entregar Regalos Vamos Sonic Vamos Sonic Está excelente Es de mis favoritos Este mod Ya me ha encantado Completamente Porque me encantan Las partículas De nieve Que tiene Ah Yo quería ir Para allá arriba Pero bueno Nos lo saltamos No pasa nada Oh no Yo quería ir Por arriba Amigo Bueno Ni modo Vámonos Vámonos Hay que llegar Hasta el final De este Snow hill zone Creo que se llama Snow hill Oh Debía haber ido Por arriba Oh no Debía haber ido Por los lados Amigos Hubiera ido Por los lados Que ha pasado Ahí se me No 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 Eso ha sido Demasiado rápido Y además De que bueno No puede ir Por el muro Pero miren Aquí está La skin De sonic La skin De sonic De navidad Y luego Vamos a ver La cinemática Ya se viene Ya se viene Bueno amigos Aquí está Esta cinemática Solamente vamos Vamos a ver esta Ok Que bonito Se ve el traje Que precioso Se ve el traje El pequeño Es el El null space Es una cosita Que se ha sacado De la magia Lumpy fantasma Un espacio cerrado Donde no existe Infinity también Quiere evitar La navidad Amigos Infinity también La quiere evitar A ver que avatar Sale Porque no me acuerdo Que avatar Deje Te atrapará Amigo Y no podrás Recibir Tus regalos De navidad No No amigos Pobrecillo Pobrecillo Ya que siempre Destruís la fuente De mod Esta vez Eggman Ha hecho Un plan B Coloque una fuente De reserva Bajo Metropolis Bueno amigos Ahora vamos A Sonic Mania Bueno amigos Aquí estamos ya En Sonic Mania Y como pueden ver Este mod Ya lo habíamos visto En el video anterior Se lo voy a dejar Aquí arriba Para que lo vean Pero Hay algo que no Alcanzamos a ver bien Y fue A Knuckles Y a Rai Así que vamos a ver A Knuckles Y a Rai En este video Vamos a jugar Green Hill Zone Un rato con Knuckles Y un rato con Rai Y si quieren ver Los demás personajes Vean el video anterior Que lo he dejado Acá arriba Para que lo vean Ahora vamos a darle Mania mod Y vamos a escoger A Knuckles Primero vamos a jugar En Green Hill Zone Green Hill Zone ¿Dónde está? Aquí está Ok Aquí está Miren Sparkle Snow Zone Ya lo habían visto Miren nada más Este Knuckles Reno y todo Que excelente Vamos a tratar De solo terminar El acto 1 Y luego vamos a ir A rey Ok Vamos a ver Porque si no Este video va a ser Super super ultra mega largo Y no queremos Que lo sea tampoco Eh Para abajo Vamos Knuckles Por los regalos Hay que conseguir Los regalos Para todos los niños Esta noche Para repartírselos A todos Vamos Knuckles Es Knuckles Knuckles super Amigos Knuckles super Y es navideño Porque es rojo Y verde Rojo Y verde Nos hemos pasado Vamos Rápido Rápido Hay que destruir esto Rápido Antes de que se acabe La transformación Amigos Si no podamos Llevar los regalos A todos los niños Si Bueno No Se nos ha quedado Un regalo No Bueno vamos a mostrar A Rai Y luego vamos a acabar Con este video Ok A ver Con Rai Bueno amigos Aquí estamos con Rai Miren tienen ahí Su outfit navideño Y todo Con cinemática Que bien Que bonito Yo creo que vamos a acabarlo Con esta cinemática Ok Wow Me encanta como se ve El outfit de Rai Me encanta El sombrerito azul Y todo Que bueno Si quieren ver a Mighty Veanlo en el video anterior Que lo he dejado arriba Ya saben Ya lo han visto Ya se lo he dicho Como mil millones de veces Ahí está Y vamos a ver Con Como se ve todo Con Green Hill Zone Ok Con el Green Hill Zone Nevado Uff Amigos Uff Que bonito Que bonito Ok Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente Que apoya mi canal Que comenta Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y comentan mis videos Y los comparten Y todo eso Y bueno Nos vemos En el próximo video Feliz navidad Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!